¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Así es, así es, estamos en un nuevo video de noticias señores porque ya lo saben que aquí en una semana señores con Chivas ya lo sabemos que pueden pasar miles y miles de cosas, ¿no? Antes de todo señores solamente quiero recordarles dos cositas Una, que se suscriban a este canal señores porque pues bueno, se vienen muchísimas, muchísimas cosas buenas así que no estaría nada mal que nos den su suscripción señores así que ya lo saben, aquí abajo está el botoncito para que lo hagan En este momento señores tenemos varios sorteos activos así que si tú quieres participar para ganarte alguna de estas cosas en este momento hazlo porque algunos de estos ya están a punto de terminar Si tú te quieres ganar esta playera señores solamente tienes que seguir el Instagram de Chivas siempre y comentar en la imagen que está ahí publicada en el mismo Instagram Recuerden señores, en cuanto el Instagram llega a los 10 mil seguidores en este momento se va a estar regalando esta playera Quedan aproximadamente como 100, nada más En cuanto 100 seguidores más que lleguen con eso se va esta playerita hasta sus casas Esta otra señora la estamos regalando en el canal de El Roco que aquí les va a estar apareciendo Ese canal, la meta era llegar a los mil seguidores los cual ya se logró, ya se hizo señoras así que solamente prácticamente el día de hoy los últimos que alcanzan a llegar y comentar en el último vídeo señores son los últimos que van a estar participando porque la meta ya se logró así que casi casi señores esta playera está a la de hoy de irse casi casi También señores vamos a estar regalando esta mega joya que acaba de salir hace muy poquito señores es un libro hermoso en el que tú puedes checar cualquier dato de todas las playeras absolutamente todas las playeras que han salido de Chivas hasta este momento es un libro hermoso señores en el cual no sé puedes tú aquí checar los datos específicos de cuando se utilizó, detalles no sé de qué tipo de tela era algunas historias alrededor de las playeras la verdad señores es que es un libro súper súper hermoso que les vamos a estar regalando señores a ustedes un libro de estos para el que se lo quiera ganar lo único que tiene que hacer es seguir la cuenta de Instagram del autor y la cuenta de Instagram de la Asociación de Coleccionistas de Guadalajara en ella señores van a estar publicando esta imagen en esta imagen la misma dinámica tú comentas por qué te lo quieres ganar utilizas este hashtag y con eso señores recuerden que los links para todos los Instagram y las, la, bueno en este caso en mi otro canal de todo esto, de todos estos sorteos señores se pueden ganar, ya lo saben este libro y estas dos playeras están aquí abajo los links para que puedas participar obviamente si quieres participar en todos participa, de eso no hay ningún problema así que pues bueno señores si se quiere ganar algo de esto recuerden solamente síganos en Instagram y hagan los siguientes pasos hubo muchísimos detalles señores con lo último que pasó alrededor de las Chivas una de las cosas importantes es de que pues bueno, ya sabemos que ya inició la liga ya sabemos que Chivas pues empató por desgracia no pudimos sacar el juego pero antes de todo esto hubo un detalle importante que pues bueno, ya sabemos que en este momento las pues maneras de que nosotros podamos ver a las Chivas están un poquito restringidas cuestión que pues bueno a muchos Chivas no los tienen nada, nada, nada feliz y este fin de semana hubo muchos reportes por parte de mucha gente que contrató pues de muchas maneras como ver este partido y específicamente la gente que contrató Blim muchos vi que publicaron que la señal se estaba trabando que estaba pésimo y permítanme decirles que incluso yo mismo contraté Blim y la verdad es que sí la señal estaba muy 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 pésima así que pues no sé me gustaría preguntarles a todos ustedes cómo estuvo su señal la gente yo sé que la que la vio en Easy tal cual en la tele estuvo bien pero la verdad es que bueno Blim espero que pueda estar por el momento pues arreglando eso porque es la opción más barata para que tú puedas seguir al rebaño Blim cuesta alrededor de 100 pesos así que pues bueno incluso si tú no sabías cómo poder ver al rebaño sagrado de la manera más barata es Blim simple y sencillamente es Blim así que esperemos que Blim haga las cosas bien para que la señal no se nos esté cayendo hablando del mismo partido señores Chivas empató este último juego bueno y de hecho su primer juego en este torneo de guardianes 2020 contra León un partido donde hubo Mena híjole la verdad que Mena entre que bueno que no andaba tan fino y Chivas pues híjole la verdad que solamente tuvimos una que pegó en el palo que bueno fue una cosita increíble el juego creo que como que más o menos vi a Chivas bien lo vi mal obviamente esto tiene mucha repercusión con un tema que vamos a hablar ahorita adelante que pues bueno las cuestiones del COVID señores han estado afectando muchísimo a los jugadores estos últimos días y pues bueno eso es a lo que ahorita vamos a tocar pero Chivas señores por lo menos logró sacar su primer puntito del torneo que ya lo sabemos con un puntito dos puntitos eso son la diferencia para que al final algo bueno podamos hacer así que pues bueno señores Chivas empató 0-0 este fin de semana contra León la Chófis López señores es un jugador que ya lo sabemos que es muy 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 criticado sobre todo porque todo el mundo sabemos que él tiene la capacidad para ser excelente jugador pero pues nunca la utiliza últimamente se ha hablado mucho de él porque apareció con una figura no tan esbelta como se le podría decir a todos los jugadores que normalmente son entonces Chófis López yo creo que pues se está poniendo a las pilas y eso me gusta mucho porque acaba de publicar señores unas imágenes donde él ya sale haciendo ejercicio e incluso no sé si es la perspectiva pero se le ve un poquitín hasta más delgado la cara se le veía un poquito más delgado entonces qué bueno señores porque la Chófis es un jugador que a mí la verdad ya no me gusta en Chivas yo quisiera que no estuviera pero obviamente al sí estar pues le deseo lo mejor y quiero que haga pues lo mejor que se pueda entonces deseo que él realmente pueda retomar una buena forma física para que no le estén criticando y él también pues pueda estar tranquilo para que él pueda jugar a mí lo que les digo no es un jugador que me guste para Chivas pero si está en Chivas yo lo voy a apoyar con todo para que él pues haga lo mejor lo que les comentaba el coronavirus señores hubo varios infectados en Chivas ya se dio una cifra donde varios jugadores pues buenos salieron positivos a tener el COVID incluso el mismo entrenador el señor Luis Verano Tena pero hubo unos señores que el día de ayer la cosa se puso un poquito complicada porque Uriel Antuna resultó tener el COVID pero no solo tenerlo sino que no era sintomático como se estaba diciendo de muchos otros jugadores su novia ya esposa publicó varias imágenes donde él se le veía con una gran calentura sufriendo bastante estando la verdad que bastante bastante mal en casa lo cual pues bueno solamente nos hace desearle a él que pronta recuperación esperemos que esté todo bien lo bueno que él es una persona de muy buena salud señores porque ya lo sabemos que el COVID está afectando mucho a las personas sobre todo las que no tenemos buena salud así que bueno él por lo menos la tiene y esperemos que rápido pueda salir no lo bueno es que el día de hoy señores ya en la pura mañana publicó una imagen donde ya se le ve un poquito mejor ahí como que medio desvelado medio desgrañadón como que ahí en casa pero se ve que está muy bien entonces pues bueno señores esto solamente es un llamado para pues bueno tanto que él se cuide tanto que él pues esperemos que pronto vuelva a las canchas le deseamos lo mejor y a ustedes señores en general pues todo el mundo debemos de cuidarnos mucho así que pues bueno hay que tratar de buscar la mejor manera para estar siempre bien ¿no? pues bueno chile hermanos muchísimas gracias por ver este video espero que de verdad les haya gustado ya se lo saben ya les digo que si quieren participar en cualquiera de estos sorteos aquí abajito están los links para los instagram y el canal de youtube para que pues bueno se participen por todo esto ¿no? muchísimas gracias señores y pues bueno no me queda nada más que decirles en este momento que pues bueno ya lo saben que como siempre como siempre como siempre arriba a las chidas las chidas